Amigos de IWRG bajando del ringe con el lobo mexicano, el hijo de Canis Lupus, pues hoy en el centro del encordado con todas las trampas, pero te gana Iván Rokov, el ruso que busca un campeonato y busca al hijo de Canis Lupus. Mira, no sé qué pasa esta noche, primero saca un teclado y me pega, la lucha no está pactada en un alto super libre, entonces ahí está la primera, después le pega el referee y no hay descalificación, no sé qué está pasando, pero lo tengo en toque de espaldas y el referee cuenta muy despacio, pues no sé si esta vez el Reyes Rosas, estaba a su favor el ruso, no lo sé, está bien, me ganó, lo voy a aceptar, sí, me rindió, tal vez no como yo pensaba, pero me rindió. Pero si quiere una revancha, le voy a dar la revancha a ese ruso. Y lo que se confirmó ya es que va a ser por el campeonato de peso completo RGR en la caravana de campeones. Ya lo dije, ya lo dije ahorita en la entrevista, ¿qué méritos ha hecho el ruso para obtener una lucha de campeonato? Dímelo, la pregunta es de mí para ti, ¿qué méritos ha hecho el ruso? Pues únicamente ganarte con las trampas en este momento, fuera de ahí, no le he visto nada. ¿Y con eso basta? Para mí no. Ahí está, para mí tampoco. Yo no sé por qué vienen extranjeros como este ruso y quieren una oportunidad por el campeonato, cuando ya lo dije. Hay cabrones de aquí de casa que se parten la madre cada ocho días, los domingos y los jueves, a obtener un lugar. Así haya cinco personas, haya mil personas, ellos salen y se raja la madre. Ellos sí merecen una oportunidad por el campeonato, no este ruso que tiene 20 días aquí en México y aquí hay una oportunidad. Pues la molestia, pero el reto se ha confirmado, será en caravana de campeones, alguna sorpresa para el ruso o únicamente responderle de la misma manera como ha estado presentándose en las últimas semanas. Esta noche fue de estudiarlo, está bien, me ganó, es un luchador fuerte, pero voy a llegar a casa y voy a estudiar este match. Para ver sus debilidades y para ese domingo yo poder salir campeón nuevamente de RGR, para poder sustentar este título. Y lo voy a hacer y no me importa si tengo que dejar mis lágrimas, si tengo que dejar mi sangre, si tengo que dejar mi alma. Esa noche voy a defender este campeonato a más de poder. Son las palabras del hijo de Canis Lupus desde el lugar donde todos quieren estar y nosotros seguimos con más en IWRK.